El año pasado la vieron tres millones. Pero este año hay muy buenas películas. ¿Con los joyas? Sí. Este año hay porra. Yo lo veo y juego. Shari, toma nota. Modelo 77, cine sevillano. La cámara, brutal. Y a besta que reinventa el hueste, pero la galicia profunda. Con un toque, define una maestría. La maternal, señores. Brillante retrato social y las actrices, redondas. Bueno, cuando acabe la gala, vendréis, ¿no? Que será cortita, ¿no? Hombre, como siempre. Vamos, vamos. Arcarrá, tierra, familia. Lo que ya nadie cuenta, lo cuentan como nadie. Y sin colobito, un guión que te llega directo al corazón, vamos. Yo no he llorado más desde el año que nos quedamos sin feria. Aunque para llorar los presentadores. Los presentadores que no tienen gracia, hijo. ¿Qué vamos a hacer si no tienen gracia? En media hora sale un tren, ¿eh? Antonio, que soy fan. Hola, ¿no? De los dos, ¿no? ¡Viva los Goya y el cine español! ¡Venga, muchas gracias, ¿eh? Venga. Mira, a ver, aquí se respira el cine español. Qué buena gente, Antonio Resine. Y qué guapa, Melody. 37 premios Goya. Este año hay porra. ¡Venga, gente! ¡Gracias!